Shakshuka. Los ingredientes para cuatro porciones son los siguientes. Huevo, ocho piezas. Ajo, un diente. Cebolla blanca grande, media pieza. Pimiento rojo mediano, una pieza. Jitomate saladette, diez piezas. Pasta de tomate, dos cucharadas. Paprika, una cucharadita. Comino, una cucharadita. Semillas de chile de árbol seco, una cucharada. Azúcar, una cucharadita. Sal, una cucharada. Pimienta blanca molida, media cucharada. Perejil, ocho ramitas. Aceite de oliva, dos cucharadas. Pan árabe, cuatro piezas. El procedimiento para el Shakshuka es el siguiente. Corta la cebolla de forma vertical y horizontal sin llegar al extremo para cortar cubos pequeños y colócalos en un recipiente. Corte el ajo finamente y colócalo en otro recipiente. Corte el perejil finamente y aparta en un recipiente. Corta los jitomates por la mitad. Corte en tiras para cortar en cubos pequeños y colócalo en un recipiente. Corte el rabo del pimiento. Retira las semillas. Y corta por la mitad. Corte en tiras delgadas para cortar cubos pequeños. Y colócalo en otro recipiente. En un sartén grande, agrega el aceite de oliva y calienta por un minuto. Agrega el ajo, la cebolla y cuece por cinco minutos a fuego medio. Agrega el jitomate, el pimiento, la pasta de tomate, el comino, la paprika, las semillas de chile de árbol seco. Mezcla bien y deja cocinar por ocho minutos para que espese. Agrega la sal, la pimienta, el azúcar y mezcla muy bien. A fuego bajo, agrega uno por uno los huevos, dejando un espacio entre cada uno por todo el sartén. Deja cocer por ocho minutos. Agrega el perejil picado. En un sartén o comal, calienta el pan árabe por ambos lados a fuego bajo. Sirve el shatsuka a cualquier hora del día. Y acompáñalo con pan árabe caliente. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.